¡Alberto Díaz! Señoras y señores llegó la solución Alberto Díaz el líder ahora reidor Lucha por el agua, también por la luz Arreglo todas las calles, si no verme un rebú ¡Rebú! 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 Antiendan los viejitos, a los niños y a la juventud Aquellos que nada tienen, le consiguen su mango Ingresa a los hogares, crea los buchetos sin permisos Con problemas de drogas para que vuelvan seguidos Regidor, 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 levidor Ag�, regidor, faster Pa' a Santiago Domingo, oeste ¡Regidor, regidor, regidor, regidor! El roco mío, regidor, alimento El regidor, regidor, el líder, el líder El líder, por excelencia El mejor regidor para Santo Domingo Oeste Hasta el santo lo dice Alberto Díaz, regidor Alberto, 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 Alberto Díaz ¡Alberto! ¡Y falta más! Educa la población por más de treinta años Aporta al país cientos de profesionales En la sala capitular aporta grandes proyectos O se ayudará a desarrollar pues llegó allí para eso ¡Legidor! ¡Legidor! ¡Alberto! ¡Legidor! 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 Y eso no se queda ¡Legidor! ¡Legidor! Ahora que falta mambo ¡Legidor! 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 Esta sociedad merece el omega Un hombre como Alberto lo haremos ¡Legidor! Él demostrará lo que es de regir Por el bien de la comunidad También de nuestro país ¡Legidor! 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 ¡Alberto! ¡Legidor! ¡Ay sí! ¡Legidor! 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 Generación de empleo ¡Legidor! ¡Salud! ¡Legidor! 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 Y la alimentación es así igual A Alberto Díaz, regidor Ay, 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 ay Alberto, regidor El líder, regidor Por un mejor municipio El doctor Alberto Díaz, regidor Por el partido democrático institucional PDI Por el bienestar de nuestra gente Regidor, macho, regidor Alberto Díaz, regidor Gracias por ver el video Gracias por ver el video